¡Suscríbete al canal! No consigo arreglar esta sombra porque solo tengo un foco, ¿vale? Me faltaría el foco de aquí Tengo un foco aquí, pero me falta este, ¿vale? Para que se quite esta sombra Así que siento si se ve feo Es de noche y estoy grabando con el croma Y entonces me falta un foco, ¿vale? Y si no hay mucha luz, pues se ve esto aquí En fin, ¿qué tal? Un nuevo episodio de Rogue Legacy 2 Estoy grabándolo antes de leer los comentarios del vídeo anterior ¿De acuerdo? Por lo cual, si me decís cosas, siento mucho No poder leeros Ya lo haré, para el siguiente episodio seguro, ¿vale? Pero quiero aprovechar el día que no he hecho stream hoy Para... Eso, para adelantar contenido para mañana ¿Vale? Espera un momento ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale, tengo algo de oro Por lo cual me gustaría comprar cositas nuevas, ¿no? Ah, mira, hay objetos que cuestan los lingotes Vale, voy a comprar esto para tener más vitalidad Tres más de vitalidad Esto me da cuatro más de armadura Dámela La capa Cinco más de inteligencia Esto me aumenta el resolve ¿Los colgantes qué hacen? Armadura, tío Vale, esto me aumenta el resolve Ah, no, mentira Bueno, sí, aumenta el resolve Pero me aumenta el peso Tengo que aumentarme el peso ¿Cuánto costaba la mejora del peso? Creo que era este, ¿verdad? No Este Capacidad, más diez Vale, ahora creo que sí puedo llevarlo, ¿no? Lo que tengo... Dios No tengo nada de resolve Me acabo de quitar un montón de resolve O sea que las próximas... ¿Puedo hablar contigo? Vale Las próximas runas, reliquias que consiga Me van a quitar vida máxima Me van a bajar el resolve, tío Que cada Bueno, no pasa nada Tengo aquí un mensaje Disculpadme un momento Vale, un momento, ¿vale? Ya lo arreglaré Ya lo arreglaré Y lo digo vosotros, ¿no? Lo digo ahí que... Me está preguntando Shad Algunas cosas Soy malísimo Soy un pelotudo ¿Le acabo de quitar cien? ¿Le acabo de quitar cien? ¿Le acabo de quitar cien? Me gusta mucho este personaje Por ese ataque que tiene, ¿vale? ¡Joder! ¡Pero chico! Escúchame ¿No es que hacía yo el doble de daño? ¿O algo así? Porque ese doble de daño No lo veo por ningún lado Yo no veo el doble de daño por ningún lado ¿Esto qué hace? Ah Vale Pollito, gracias Vale, ¿esto cómo lo hago? Perfecto, ¿no? Sí, muy bueno ¿Por qué caigan? Esto ya todo lo he explorado, ¿verdad? Sí Todo el lore del castillo y tal ¿Cómo? Inside discovered Hidden secret Hidden chambers ¿Cómo? 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 Inside discovered ¿Cómo? I've hidden my above in the tower of lights And in the four walls Between the fifth and sixth lantern Lies a secret room Vale, secretos ocultos Dice Eh... Hay una puerta No sé dónde No sé cuánto Tío, quiero que esté el juego de español Es que... Soy muy malo Buenas aires Ahí va Puedo desplazarme todo en medio del torbellino ¡Qué guay! Puedo desplazarme todo en medio del torbellino Eso me gusta, ¿eh? Vale, por ahí ya fui F la moneda Cuidado Vale, tengo que tener más cuidado, ¿eh? Porque voy muy yolo Y este juego castiga el ir yolo Si te sientes seguro de ti mismo Y eres buen jugador Pues igual te renta ir full yolo, ¿vale? Pues si estás prácticamente Volviendo a empezar a jugar Como estoy haciendo yo Que prácticamente estoy empezando otra vez Pues igual me convendría ir más tranquilito, ¿eh? ¡Ojo! Esto momental resolve, ¿no? Cuesta 44 y resolve Esto me resucita Pod dibujet Voy a llevarme esto, ¿eh? Voy a quedarme por debajo ¿Pero esto me qué hace? Los enemigos tienen 8% de probabilidad De soltar carne Pero me quedo por debajo Y pierdo vida máxima A ver Sí Vale O sea, el resolve que he perdido Al llevar esa reliquia Me ha bajado muchísimo La vida máxima Es el castigo, ¿no? Es como una compensación Perdón Es un castigo por... Pues eso Por tener muchas ventajas Es prácticamente Es un castigo Por tener muchas ventajas Buenas, Herier Me acaban de soltar Dos po... ¡Herier! ¡Me cago en la puta! ¡Eres malísimo! ¡Pendejo! Lo que te digo Soy malísimo Es que, a ver Hay que adaptarse al movimiento Y a todo, ¿eh? En serio Hay que adaptarse bien a todo primero ¿Esto qué es? Venga ya, tío Es que no veo Vale Vale, buena habitación Por cierto, el juego está muy bajito ¿Verdad? O sea, es que apenas se escucha Creo Vamos a ponerlo al menos en 40, tío Es que yo creo que se escucha Muy, muy bajito Ahora se escucha bien, ¿no? Ahora se escuchará mejor Nope Ay, perdón Vale, acabo de cagarla Que flipas Porque esto se llega Así Buena, Herier Buen error, tonto Y eso que este primer piso Es fácil, ¿eh? Este primer piso es fácil, tío Uff Cuánto dinero Cuánto poder ¿Por aquí? ¡No! Casi me como la hostia del otro Es grande este primer piso O sea, este primer bioma Es bastante grande, tío Un cofre ahí arriba A ver, si no he recibido mucho daño Puedo llegar a curarme Tranquilamente Uff ¿Qué hubiera hecho eso? Vámonos Vámonos Con los enemigos O sea, curarme con los enemigos Que no termine la frase Llegar a curarme con los enemigos Y pasarme la run Bueno, pasarme la run Avanzar lo máximo que pueda Con la... Con el personaje, tío Vale, estamos aquí Evidentemente voy a volver atrás Para terminar de explorar todo el castillo Que es el... Es que es el bioma más fácil, ¿eh? Fíjate lo que te digo Es el bioma más fácil Esto no lo entiendo Aquí no puedes correr, ¿no? Tienes que ir saltando a todas partes ¿Este cofre aquí? Sabía yo que era un puto mímico, tío Algo me lo decía, ¿eh? ¿Dinero envenenado? ¿Eso qué era? ¿Dinero envenenado? ¿Qué es esto? Porque tiene... Porque tiene... Pasifista Oro más 150% Play as this character... Vale, espérate Pasifista Y tiene un hechizo nuevo también Hostia Seguro que no hace daño O algo así, ¿no? Ganas mucho oro Pero no haces daño, ¿no? ¡No ataca, tío! ¿Y cómo gano? ¿Cómo se supone que tengo que ganar? Esto no hace nada Un momento ¿Aplica esporas? ¿Cómo? No entiendo Oye, ¿tú qué haces? ¡Ah! Un momento ¿Qué haces? Dice El arquitecto cogerá el 28% De todo el oro que encuentres ¿Cómo? Lock world once Always ¿Esto qué es? Locking the world prevents the kingdom from changing ¡Ah! Previene que el mundo cambie Monsters will return ¡Ah! Mantener el mundo, ¿no? Por si quiere mantener la rune De alguna forma Ganas más oro Vale Lifesteal rune ¡Uh! Ganas vida porque ha enemigo muerto Ojo, eso suena muy bien Lo que no sé ¿Cómo voy a ganar oro con esta tía? O tío, lo que sea ¿Cómo se supone que gano oro con este personaje? Eh, mato, perdón ¿Cómo mato? ¿Con la A? ¿Así? Hostia, mirad Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco bosses, ¿eh? Ah, no Que yo no puedo hacer daño No entiendo Es un personaje ¡Ah! Es un personaje para rushear Lo que las esporas no sé cómo se usan, ¿eh? No puedo romperlos No puedo romperlos, tío Es un personaje para ganar oro Sin más O sea, pero a través de cofres Hostia, no me gusta un pelo, ¿eh? Porque las esporas no funcionan Es que las esporas no funcionan, tío Aplica Spore Burst Ah, vale Funcionarían si el personaje atacase, ¿no? Pero el personaje no quiere atacar Hostia, vaya bicho, tío Vale No tiene sentido este personaje Cero de experiencia No he ganado nada Bueno, madre de cómo no he matado a nadie Eh, 30% ¿Qué tiene? Acnosia asociativa Histriónico Este no tiene nada Vamos a ver qué es cada cosa Hay que irlo descubriendo poco a poco, ¿eh? Tengo 650 de oro ¿Qué le puedo dar? Yo qué sé Vitalidad Vale Ey, yo tenía ahí como 200 y pico ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? De lo de... De la hucha esa No me hace gracia, ¿eh? Porque no veo... Ah, es el trade de este personaje ¿Quién se está quemando? Ah, es el trade, ¿no? La acnosia asociativa Los enemigos están en... Bueno, están en blanco y negro, ¿no? Bueno, en negro Ojo Combat roll Cambia de arma Y gana un 2,5% de daño de hechizo y arma No, no lo quiero Ganaría un poco más de daño, pero... Perdería la sartén, que está bastante guapa Vale, ¿esto qué es? Caja de Pandora, no lo sé De heavy stone bear game Me voy a llevar esto, ¿eh? 14 de resolve, me da Tu arma haces 200% más de daño Pero tiene 2 segundos de cooldown O sea, puedo meter una hostia cada 2 segundos Pero hace el doble Igual es worth it, ¿eh? No tiene pinta de ser muy worth it, ¿eh? Bueno, igual sí Que con el fuego que aplica Venga ya, tío Menos mal que le aplico fuego, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué duro se hace! Está gracioso, ¿eh? Cuidado Buenas, heri Vale Vale, no está mal, ¿no? Mucho cooldown y tal, pero... Mete unos castañazos bastante guapos A ver Salas tal Por aquí Vas por orden, ¿no? Vale, podría ir por aquí arriba Vale, dos habilidades nuevas Eh, no sé qué Hueso de no sé qué Catalyst El hueso Me vas al resolve, ¿eh? Comer carne Mientras estás full de vida Incrementa la vida máxima Un 10% Hostia, eso está muy guapo, ¿eh? Derrotó a todos los enemigos Antes de tiempo o algo No, no ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y ese ataque? ¿Ya? Ah, ya está Vale Ah, mira, puedo comer Pero me da muy poquito ¿Qué es esto? Runa de no sé qué Ganas armadura cada vez que me bajas una poción ¿Pero qué tipo de poción? ¿Las de mana cuentan? Bobo Me equivoqué de botón, tío ¿Esa poción? Vale ¡Joder! No me gusta este objeto, ¿eh? El del básico este Cada dos segundos Me gustaba Ya no Vale Más objetos 24 Amatera Son de amaterasu Pierdo más resolve todavía Tu arma aplica quemadura durante dos segundos O extiende Dios, acabo de perder 60 de vida Si consigo una... Un pollo Me tiro la habilidad para curarme, ¿eh? Toma, Bobo Ojo, pues la quemadura mete bien, ¿eh? Mira, por ahí subo Hay un montón de... Joder Es que si hay habitaciones todavía Vale Voy a intentar sacar todo lo posible, ¿eh? La quemadura pega bien, ¿eh? La quemadura pega muy bien Por aquí abajo no hay nada Bueno, sí, por aquí ¡Ah, que se lo puede devolver! ¡Se lo puede devolver! ¡Ah! Es para mí la coño Pues me mola este personaje ¿Esto es un bioma nuevo? Ah, es verdad Que está en construcción Esto está como roto, ¿no? ¿Cómo rompo esto? Que poco dinero, coño ¡Eje! Un pollo Un momento Espérate, ¿eh? Que no quiero cagarla Más cinco de vida máximo No es mucho, ¿eh? Pero bueno Lo que dura la quemadura, ¿eh? Con el sol de Amaterasu Eso te dice que debes activar Las dos lámparas al mismo tiempo No sé cuánto Bueno, al mismo tiempo tampoco Pero más o menos ¡Quieto! ¡What! No lo vi, tío ¡No! Le pegué a la pelota, tío Espérate, vamos a curarnos Es difícil este juego, ¿eh? Es bastante... Para mí es bastante difícil El Rogue Legacy Me parece un juego Increíblemente difícil Bueno, el primero Era bastante difícil El primero me costó Que no os hacéis una idea El primero me costó muchísimo El primer juego, ¿eh? El Rogue Legacy 1 Por cierto, ¿cómo regenero la habilidad? Ya no puedo regenerarla Se acabó No charge ¿Qué hay aquí? Nada 1.500 dineros Recupera toda la vida Incrementa la vida máxima Cambio de recibir 32 Pero me ha quitado toda la vida En lugar de darme Mal Pero eso ha sido bastante mal Pensé que me iba a quitar la mitad Porque perdía Pero ganaba, ¿sabes? Pero la que ganas No te la cura La que ganas No te la cura Hmm Bastante putada, ¿eh? Fuera esto Ok Pero aquí no hay nada, ¿no? Aquí había, creo que, un cofrecito Y poco más No me ha curado Ah, vale Ah, vale El personaje no se cura instantáneo Con la comida Sino que ganas una carga Como que la reservas para después Eso está guay No me había dado cuenta, ¿eh? Eh, aquí hay otra puerta Vale, aquí te explican Que te hace falta Shroud of Ambitions Te cuentan que te hace falta eso Que tienes que encontrar El Heirloom Hay que encontrar El santuario oculto De la Mech Y hay que abrir la puerta dorada Tenemos tres quests Vale, supongo que Lo del El hechizo que nos falta Está en el En el envío manuel Qué hijos de puta Qué hijos de satanás Mira, ahí tenemos una habitación Que nos falta por explorar Vamos a por ella Uh, casi palmo ahí Bueno, palmar Casi me hago daño de gratis Ahí Gracias Me ha respondido mal Ahí el salto Eh, aquí hay algo Vale Uh, dinerito Esto ya estaría, ¿no? Esta zona Hay que ir a la nube Pero es que En la nube me matan, tío En la nube zona Me guanchotean Ah, mira Se quedó una habitación Ahí Uh, se quedaron Un montón de habitaciones Ahí Uh, buena Espera Vamos a probar Las que nos quedan Vamos a probar Las habitaciones Que nos quedan Gente No molesta mucho la sombra, ¿no? Solo cuando me muevo un poquito Espero que no moleste mucho La sombra esa de aquí Vale Primero por la derecha, ¿vale? Toma Meto unos castañazos Bastante guapos, ¿eh? ¡No! Vale A esos enemigos no puedo llegar Y aquí hay otra habitación Buenas, Heria No, he fallado ¡Ah! ¡Uh! ¡El límite! Vale Cuida aquí Cuida aquí Cuida aquí Me he equivocado ¡Ay, Dios! Es que sin poder atacar rápido Se complica bastante La hueá Estoy rip Estoy absolutamente rip Queda en una habitación, ¿eh? Pero escucha Me ha sacado un montón de oro, ¿eh? Lo cual es worth Esto lo hicimos Y va a punto Está a punto de O sea Le di el ataque, ¿sabes? Pero no lleva tiempo Porque es muy lento Me gusta el chef La verdad que me gusta, ¿eh? Hero complex Complejo de héroe A ver Me gusta mucho la valquiria, ¿eh? Te lo digo Eh, clase nueva El asesino Eh, vamos a jugarlo A ver qué tal ¡Uh! Más daño, ¿no? No tengo casi resolu... Perdón No tengo casi resolución, ¿eh? ¡Eh! Ah, la gema nueva Esta La quenching esta Armadura, ¿no? Voy a quitarme esto No, aparte Sí, lo gano ¿Qué pasa? Ah, tengo que quitarme Vale Espacio de runa ¿Solo puedo tener una? Una de una, ¿no? Vale, pues me llevo La runa Lifesteal, tío Venga, va, chicos Nueva run, ¿no? Me apetece Me apetece una run más Un poquito más yolo ¿Qué habilidades tiene este personaje? ¿Qué es el complejo de héroes? A ver Que no me para de mirarlo Este tío tiene Evita los ataques de los enemigos Se recarga Atacar Vale, atacar Quita el efecto Ok, dual blades Quema Tiene 200% más de vida Pero no puede curarse Nunca ¡Joo! Ey, ey, ey El ataque mola un montón, ¿eh? Escúchame Esto evita el ataque del enemigo Y si te mueves Lo pierdes Vale ¡Ey! Me han dado Me han dado Tres pollos seguidos ¿Sabes? Y luego con otro personaje No te dan nada nunca Ahí no hay nada ¿No? Qué raro Qué habitación más rara, ¿no? Ey, está muy guapo este personaje Me gusta un montón Aquí hay algo, ¿eh? Ah, pero no puedo romperlo No puedo romperlo Solo se puede romper con habilidades Ey, qué injusto ¿Cómo coño hago eso? Dios Oye, 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 oye Porque hay tantos ataques Me estoy poniendo muy nervioso Socorro Me curo al matar Pero como tengo el complejo de héroe Pues no me curo Cago en la... Cago en la madre O sea, tengo una vida fija Para pasarme a la run, ¿no? ¡Joder! Mira, mira Me dan pollito y todo Y no puedo comérmelo O sea, me gusta mucho el personaje, ¿eh? Me gusta mucho el personaje Tío, le pones daño Y debe ser la hostia, ¿eh? Si le pones daño Debe ser increíble el personaje O sea, que no puedes pararle golpeándole Bueno, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo valiosas lecciones Oye, ¿es cosa mía? ¿O la run está más complicada? O sea, hay como muchísimos más enemigos Y las habitaciones son más difíciles y todo Porque me están cascando una de hostias ¡Joder, bro! Es como más difícil, ¿no? El juego Vale, esto lo cogimos antes Que era lo de dos segundos No lo quiero Voy a coger el catalyst A ver qué hace Hace 20% de daño bonus A los enemigos Con un status Vale, eso era estupendo Con el personaje de antes Ese objeto es muy bueno con el cocinero Porque quema O sea, si les quemas Les hace un 20% más de daño Joder, gerier Chico Esta run va a ser muy breve, ¿no? Por lo que veo No, tío Esta run está más complicada, ¿eh? Hoy estoy jugando peor Que también siempre es la mejor opción, ¿no? Que estoy jugando peor Nada, pero la run está más difícil, ¿eh? No me jodáis Eh, lingotitos de oro De plata De hierro De lo que sea ¡Ay! Ah, puedo tirar eso más seguido, ¿no? Eh, tengo que dar la vuelta ¿En serio? Toda la vuelta No es locura Si te digo que me encantaría Ser un directo de esto Pasándonoslo Desbloqueando todo, ¿sabes? Me gusta Muy divertido este juego Y muy desafiante Vale Me parece ultra desafiante el juego Esa runa de life steal Me parece increíble Y un más Me parece un absoluto más O sea, los enemigos especiales Prácticamente todos Por lo que veo Cagada, ¿no? Lo he hecho mal ahí Eh, sueltan un lingote Vale Vale Au Tenía 344 de vida, chico De verdad, ¿eh? La he perdido toda Por los jajas Además, tiene muy buena hitbox El ataque, ¿sabes? Que no hace falta estar Completamente A horizontal de él Lo veo Ah, bueno Venga ya Que falso ¿Qué hay por ahí? Yo creo que esta runa Ha estado más complicada Uh, ¿qué es esto? 5% weapon damage A ver Can attack while moving and dash Ojo ¿Me han curado? Ah, no Es que creo que me redujo la vida El hueso hacía A comer carne Aumenta la vida máxima A ver, ¿este nuevo? Total, me reducí la vida máxima Me da un poco igual Después de recibir daño Eres vulnerable por 1,25 segundos Adicionales Está muy bien Esta espada está muy guapa, ¿no? Lástima que no me cubro, tío De verdad Lástima que no me cubro, macho Os digo una cosa Voy a tener que echar muchas runes Fuera de cámara Para poder progresar Creo que voy a tener que echar muchas runes ¡No! ¡No! Esta run ha sido muy difícil Bueno, sube de nivel Destreza más 1% Esta run ha sido muy difícil, tío No me jodas, eh La valquiria, va ¿Qué tiene? Combativa Y empieza con la ambrosía De... La antiquesa La ambrosía ¡Qué guapo! Vale Vamos a empezar con ella Y lo dejamos por aquí, ¿no? Está muy guapo, tío Lo que os digo Voy a tener que echar muchas runes Creo que voy a tener que echar muchas runes Mira, tengo muy poquita vida ¡Me cago en la puta! En fin, espero que os haya gustado Y esta vez sí que dejadme consejitos Que os voy a leer Porque estoy grabando esto Inmediatamente después del otro Y... No puedo ver los comentarios Pero bueno, aquí sí Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!